¡Hola! En este video voy a contestar algunas preguntas y voy a mostrarles muchas actividades de los cursos del programa Arte, Juego y Aprendizaje. ¡Comencemos! Me preguntan en los mensajes, ¿qué es AJA? Y yo les digo, aquí está todo explicado. Me dicen, no, no tengo tiempo, estoy a mil, explícame vos, algo breve. Ok. AJA es un concepto en capacitación que combina la energía, el entusiasmo y la fluidez del juego con los recursos expresivos y exploratorios del arte, en función de un fenómeno de enseñanza-aprendizaje. El programa se organiza en cuatro ejes temáticos que se complementan. El ritmo y la coordinación motriz, la manualidad y la creatividad artística, la percepción sonora y musical, y la comunicación y el lenguaje. Varias personas preguntan para qué sirven las actividades de Arte, Juego y Aprendizaje. Bueno, son más de 90 actividades y todas tienen uno o más fines específicos. Pero como el tiempo de atención es breve, ahí van unos ejemplos que organicé en ocho puntos. No son todos, pero pueden darte una idea. Para vincular la conciencia fonológica con la rima y el ritmo, van tres ejemplos. De una forma muy extraña, de una forma muy extraña, todo lo que vos hablas. Poropopón, poropopón. Bipi, cipi, clepe, tapa. Poropopón. Bipi, cipi, clepe, tapa. Bipi, cipi, clepe, tapa. Poropopón. El pirata rico tico dijo a su amigo Kiko. La vaca eres tú. Cartas y cartas, papeles y papeles. Dime las vocales, que no las sé. A, E, I, O, U. A, la vaca ya se va. E, la vaca ya se fue. E, I, la vaca ya se fue. Y, I, O, la vaca ya comió. U, la vaca eres tú. Traigo un carro cargado de... Traigo un carro cargado de... Traigo un carro cargado de... Traigo un carro cargado de, traigo un carro cargado. Diga otra, dígala usted. Diga otra, dígala usted. Para estimular la percepción sonora focalizada hay un montón de juegos. Hace su reparto día a día y puerta a puerta va dejando el periódico puntualmente. En lo de Claudio Scavecchini, quinto Z, la cosa es diferente. Como Claudio es un tanto misterioso, debe avisarle con un código secreto. Para ver lo considerado y atento que es Rogelio, deberíamos saber que al joven del octavo U, más que avisarle, lo que realmente hace es despertarlo. No quiero oro, no quiero plata, lo que yo quiero es romper la piñata. No quiero oro, no quiero plata, lo que yo quiero es romper la piñata. En relación a la numeralidad, ordinalidad y grafía de los números, podés ver tres ejemplos. Con un seis y un cuatro, acá tenés tu retrato. Con un ocho, te alcanza para tu pecho y tu panza. Con un tres acostado, los pelos bien parados. Con dos unos y dos sietes al revés, tus manos y tus pies. La dos está la dos estropeada, la tres ya no sirve, la cuatro arrugada. La cinco me llevará bien desplegada. Cinco nubes. Seis gigantes. Siete medias. Ocho agujeros. Nueve guantes. Diez pelu... También tuve muchas preguntas con respecto al ritmo y las habilidades psicomotoras. Les respondo en tres partes. En cuanto a la motricidad fina, los primeros dos ejemplos. Me gusta zapatear, me gusta zapatear, en el fondo del mar. Yo quiero ser una estrella del mar, cantar y bailar. Cinco caracoles negros se han montado en un palillo. Cuentan chistes divertidos. Hablan de caracolillos. Ríen sin parar. Pero de tanto reírse y de tanto contar... Esto es para estimular la coordinación dinámica global. Hay una ola loca pegadita de la mar. Hay una ola loca que no sabe a dónde va. Se me sube a la cabeza, se me pega la cintura. Me da vueltas y más vueltas, le hace guiños a la luna. Ola loca, ola loca, ola loca de la mar. Ola loca, ola loca, ola loca de la mar. Hay una ola loca pegadita de la mar. ¡Ay, qué dolor! Mami, uy, mis zapatitos eran tan nuevitos. Fue el charrestón. En la plaza o en la escuela, en la casa de mi abuela. Todo el mundo baila charrestón. Yo ya sé todos los pasos. Cruzo piernas, cruzo brazos. Me hace chacapuna el corazón. Mami, uy, mis zapatitos eran tan nuevitos. Fue el charrestón. Los dos últimos ejemplos en relación a las habilidades psicomotoras. Esta vez, explorando el equilibrio y la noción de lateralidad espacial. Sacudiendo la cabeza, zapateando con los pies. ¡Un, dos, tres! Firulete, firulé, baila con un solo pie. Dando vueltas y más vueltas, zapateando con los pies. ¡Un, dos, tres! Firulete. Cuando llueva voy a caminar sin ton ni son. Haciendo equilibrio en el cortón. Yo no quiero caminar, me gusta más saltar. Como la rana, como el conejo, como el canguro y el sapo viejo, como la liebre. Veamos la próxima que vincula activamente las variaciones de carácter con la inteligencia emocional. Para colmo este señor, la cantaba siempre así. Para colmo este señor, la cantaba siempre así. El coro de Salsifí tenía mala memoria. El coro de Salsifí tenía mala memoria. Uno solo se acordaba la canción de la zanahoria. Para asociar la creatividad con el desarrollo del pensamiento lógico, podés ver estos dos ejemplos. Adivínenlo. Es mi amigo un burro enano, tengo casa en el pantano. No soy negro, no soy blanco, yo soy verde y no tan malo. Adivínenlo. 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 Si usted quiere una instantánea, pero que sea instantánea, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad, con solo hacer clic. Usted tendrá una instantánea de verdad, puede ser representado. Una actividad para comprender las secuencias o relaciones temporales. Este es un cuento contado completamente al revés. Al principio digo fin, y al final había una vez fin. Los buenos leñadores salvan a Caperucita. ¡Corre, niña, corre! Es el lobo y su costumbre de comerse a las visitas. ¡Qué ojos tan grandes tienes! ¡Para comerte mejor! ¡Qué orejas exageradas! Para ayudar a comprender las reglas de la ortografía. Ahí viene el Tlacuache cargando un tambache por todas las calles de la gran ciudad. El señor Tlacuache compra cachivaches y para comprarlos suele pregonar. Palabras con ese. Yo compro palabras. Palabras con ese. ¿Quién me venderá? ¡Qué bueno que me hayas acompañado hasta el final! Si te gustó esta pequeña muestra, puedes ir directamente a los cursos y seguir conociendo el programa aquí. ¡Un abrazo y hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias!